hola gente como veis hoy traigo una figura inmensa es este clay face en su versión del batman arkham city ya veis que es gigante es un pedazo mostren como bastante brutal y bueno vamos a ver qué tal es bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a toribios house bueno como veis el bicho es invenso es enorme no me cabe prácticamente aquí en la mesa es gigantesco no sé cuánto puede medir esto unos 40 centímetros por la medida 35 40 centímetros pero vamos la impresión es que es muchísimo más grande de lo que lo que aparenta es gigante es de este colectivos de esta serie que sacaron de las figuras del batman arkham city la verdad es que es cierto que había otras dos figuras que son ese titán joker y ese killer croc que aparecen ahí bueno la verdad que en su momento donde las compré perdí esa oportunidad y no más que eso pillar ahora aunque son bastante brutales pero las que se han puesto a un precio imposible incluso ésta ya vale más dinero de lo que me costó bastante mal la verdad estoy buscando el otro día nivel y no sé la gente se flipa con el precio de las figuras pero bueno ya veis a mí me costó como 60 euros 65 no creo que me costase mucho más en base estoy seguro que hasta estoy exagerando porque no creo que llegas a 65 euros creo que me la compré en amazon de estas que ponen oferta porque no la quería nadie ya teniendo bicharraco inmenso y bueno ya he visto la caja aquí una careto aquí una no sé qué aquí el bicharraco y bueno voy a sacar la del empaque porque la verdad que no pinta mucho no se ve absolutamente nada en este empaque vamos a quitar la del empaque Voy a quitar los ganchitos con estas tenacitas. Bueno, con un poco más de esfuerzo del deseable, la verdad es que he conseguido sacarlo de la caja y del blister, la verdad es que iba súper bien puesto, súper bien protegido. Y bueno, aquí vemos el bicharraco, tucu tucu tucu, ya veis que es brutal, tiene un montón de articulaciones, ya veis, me recuerdo un poco al Devastator que enseñé hace unas semanas de Max Ferling, tiene un cierto aire, bueno, cierto aire es lo que este mide 35 centímetros y el otro no medias, 35 centímetros, además tiene esto que es para reemplazar una mano, esta forma de, vamos a decir, de hacha, esto viene todo en el videojuego, en el Arkham City, y luego también tiene esta otra mano, a ver que está bastante bien, hecha bien chula y que se ven los muesecillos aquí en la mano, muy guapa, mira, fijaos, esa mano, que está que se alarga, yo recuerdo que en el videojuego, la verdad es que se alargaba, era esta también, pero bueno, no sé, esta está menos alargada, pero bueno. Bueno, también viene, como decía, con la espada de Thalia al Ghul, que no había jugado videojuegos, a ver lo que ocurre con esto, esta mujer, spoiler, bueno, no sé si se ve esa juega que matas, es un spoiler de un videojuego, esta mujer, Thalia al Ghul, mata a Joker, y con, mata a Joker, fijaos, a este Joker, y resulta que no era Joker al que ha matado, sino que era Clayface que se estaba haciendo pasar por Joker, aquí tenemos así lo que hay face, fijaos la cabecita que tiene dentro de Joker, uu, espera, que la he puesto al revés, jeje, ahí, ahí, ahí está la cabecita de Joker, cuando se transforma en esto en el videojuego, ver unas escenas en las que justo se transforma en el videojuego, en Joker, en Clayface, la chute, la cura. ¡Talia, NO! ¡Ladies and gentlemen, for one night of me, standing in for yours truly, I'm doing a damn fine job of it! y luego bueno tiene su cara típica que es esta que está muy chula frutal el careto lo vamos a poner yo creo que para ponerlo yo lo estoy haciendo así esto lo pongo hacia arriba y esto se lo pongo aquí bueno aquí pone que lo deje al derecho pero bueno a mi me llamo la manera, yo creo que al revés aunque a ver si queda mejor ¿no? a ver, voy a ponerlo así no sé, yo lo voy a poner al revés porque quiero que se sujeta mejor la cabeza aquí está muy chulo esto, está muy burra fijaos, fijaos que figura, fijaos que careto, más agradable, que tío más guapo hola amigo, ¿quieres salir conmigo? no me lo hagas de fiesta tronco ya veis, es inmenso, guapísimo, los ojos están también muy chulos esos ojitos pequeños que brillan y bueno ya estáis viendo es un mostrenco inmenso tiene un montón de articulaciones, fijaos, es que fijaos la envergadura que tiene este bicharraco madre mía, inmenso, voy a poner poses chulísimas muy burro es que es inmenso, la verdad es que es cierto que tiene mucho aire al Devastator o sea, el Devastator podría ser su hijo pequeño pues ya lo veis, su rango de articulación, takatiki, toco toco, se le mueve, se gira aquí el bracito se le gira por aquí también, bueno, las típicas poses, aunque luego, como siempre digo, lo suele dejar en la estantería o donde la dejáis en vuestras piscinas se suelen quedar bastante en una posición fija, los que lo saquen de las cajas, quien no lo saque de las cajas, pues oye, pues se pierde juguetear y toquetear el morigote estos cristales son un poco del Clayface, un poco más actual, más moderno y más poderoso quien quiera saber, ya os digo, la historia de Clayface, que vaya a la Wikipedia y se informe o vaya a DC el fandom este que hay por ahí, que es muy bueno y que habla de todos los personajes del mundo DC pero ya veis que pedazo de brazos, brutal, brutal voy a intentar cambiarle una mano para que veamos como queda con el hacha ese feo ya nos ha salido muy fácil pues esto iría aquí vale, esto iría más o menos así por lo que veo fijaos, se le queda aquí con el martillo pilón este y tiene tu fata y tiene bueno, vale no me gusta mucho a mí ponerle estos aditivos al personaje me mola más su forma básica porque es que fijaos fijaos que hago yo ahora con este señor que tiene eso que parece que la aleta de un tiburón o de un bacalao no vamos a ningún lado y luego tiene también que se le puede cambiar este brazo venga, se le voy a cambiar fijaos la mano qué chula pedazo de garraca muy chula y para cambiar el brazo creo que aquí tiene aquí una pestañita que haces así y esto se quita ahí no sé cómo va esto no vale lo acá y entonces le meto aquí el otro bracico es que cuesta un poco tiene aquí un cristalito que se aprieta para soltar el eje de la rotación y que se pueda poner el brazo alternativo pero bueno es que a mí el brazo alternativo fijaos fijaos el bicho que queda hola tío mira que dame un abrazo mira que bracitos más graciosos tengo me parece una borriquería poner estos dos complementos parece muy burro no lo voy a doblar este se dobla es que este es como es un poco más flexible es que no sé si lo debo voy a acargar bueno se dobla vale me he atrevido a doblarlo y ya veis que se queda ahí como hola tío un abrazo me parece súper burro el bicho este pero bueno ya digo que a mí realmente además de los gustos se equilibra muy mal si le pongo los dos complementos no si bueno me equilíbete con su propio brazo así no me suele gustar mucho con estas alternativas de brazos está gracioso que las tenga me parece una cosa curiosa sobre todo para jugar aunque no sé quién va a jugar con esto pero bueno voy a volver a ponerle el bracito el bracito original yo creo que es apretando aquí suelto esto ya puedo soltar una cosa loco y ahora le pongo el bracito original vale estamos el bracito original que me gusta bastante más un poquito de plástico que se suelta la mano también se la voy a quitar la mano no es tan burra pero es que se la voy a quitar también porque es que esta mano de bacalao no no lo recomiendo mucho voy a poner su barrita que me mola mucho más ahora sí esto ya es otra cosa esto lo dejaremos aquí de adorno igual que la espada de Tareal Ghul que va aquí clavada pliqui pliqui pero bueno tampoco se la voy a poner porque es un poco absurdo y bueno ya estáis viendo el mostrengato este el charraco que me parece brutal bueno y esta esta era la figura de hoy ya veis un pedazo de bicharraco una nueva criatura más a mi colección la verdad es que esta la tenía desde hace bastante tiempo la he encontrado en una caja que me faltaba por traer del trastero la última caja que me faltaba por traer y bueno ya veis que es muy bruta está muy chula mideos ya os digo no 40 pero sí que mide como 35 y más pero la envergadura al ser tan grande es da una sensación muy brutal del bicho es muy grande mola mucho parece que me mola me parece un bicharraco brutal el careto también es brutal que se le pueda poner la cabeza en la cara de batman como el videojuego es un plus que mola un montón es una cara que no va a bajar a nadie porque bueno está ahí pero bueno yo me mola más con su cara de guapo que es esta la cara más guapa un tío más agradable fijaos es que es como un squishy es súper abrazable el bicho como lo veis súper cariñoso tiene pinta y nada más por mi parte ya os digo si os ha gustado la figura y el video dejadme en los comentarios si no os ha gustado esta figura tan amorosa con ganas de abracitos dale un abrazo os quiero a todos veis si es que solo quiere amar este tipo de criaturas solo quieren amar pero no no las comprende son los inconvenidos en la vida y nada más nada más como decía si os ha gustado el video dejadme en los comentarios si no os ha gustado el video dejadme en los comentarios suscribiros a mi canal si no estáis suscriptos y nos vemos en un próximo video en un próximo unboxing o lo que se me ocurra es que es que vaya bicharraco venga hasta luego chao hola dame un abrazo yo solo quiero ser tu amigo ay vamos yo le doy abrazos yo soy Batman pero ¿por qué no me das un abrazo? soy tu amigo yo soy Batman yo no tengo amigos pues vale yo soy amigo de no somos amigos uva tu 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 ahora vamos madre hu�� gang hu 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 ¡Gracias!